El cierre de numerosos locales en pleno centro histórico ha generado un profundo malestar en los propietarios, quienes muchos de ellos tratan de tildar esos inopinados operativos como un acto de ensañamiento. Ante ello, el titular de la subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo se pronunció al respecto. Bueno, nosotros como Defensa Civil acá de la Municipalidad Provincial tenemos la responsabilidad de garantizar la vida humana de los trujianos y por consecuencia yo manejo un programa de visitas inopinadas a diferentes áreas, pueden ser discotecas, hospitales, clínicas, tiendas, etc. Pero nuestra labor no es reactiva ni es una labor netamente fiscalizadora, una labor de enseñarle al administrado que debe cumplir la normatividad y sobre todo no debe poner en riesgo a los clientes. Bueno, no tengo aproximadamente, pero este mes ya tenemos un promedio de cerca de 18 a 20 locales que hemos cerrado. ¿Por qué no solamente fallan? La falla, aparte de la estructural, normalmente es en los sistemas eléctricos y en los sistemas de contraincendio. Los cierres y clausuras proseguirán pese a quien le pese, inclusive con más rigurosidad que antes. Al menos así lo aseguró el subgerente de Defensa Civil de la Comuna. Esperemos que así siga. Este gas maneja todo lo que es la... ¡Gracias! Gracias por ver el video.